Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en Confianza. Iniciamos. Muy buenos días, queridos amigos. Jueves, viernes, chiquito para Ara, para muchos jueves. Viernes, dijeron, hoy cada día le pongo cosas diferentes. Bienvenidos. Esto es aquí en Confianza, Ara. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, mi querida Ame. Súper contenta. Ahora sí hizo efecto el café desde temprano. Traigo pila, traigo batería, aunque casi no dormía. Ya tenemos que ver otra vez. Ando yo bien metida en un libro bien padre. Pero es momento de seguir también descansando en las noches. Hoy hay que recuperar la energía. Hay que ver de qué manera poder seguir teniendo esa pila arriba. Pero sobre todo el día de hoy, el que nos hagan favor de acompañar, nos levanta a nosotros la pila. Nos levanta la energía para poder arrancar con todo en este viernes chiquito. Jueves grandote, jueveves, jueviernes, como le llamen ustedes, de verdad. El chiste es que lo disfrutemos. Y en compañía de ustedes se va a hacer todavía mejor. Gracias a nuestros amigos de radio, nuestros amigos de televisión. Por supuesto, quienes se suman vía streaming en www.rtq.mx. Gracias hasta donde se encuentren. Les mandamos un besotote. Y obviamente estaremos muy al pendiente de sus mensajes, al igual que nuestras redes sociales, para que nos sigan si todavía no lo hacen. Búsquenos a mi querida Amelia Cove, la encuentran como En Confianza con Amelia. Y una servidora como Ara Rangel Oficial. Ahí estamos listas y puestas para poder recibir todos sus mensajes, sugerencias, dudas, mensajitos directos. En fin, el chiste es estar en comunicación con ustedes y les agradecemos muchísimo. Mi querida Ame, ¿a ti qué tal te amaneció? A mí me amaneció maravillosamente bien porque siempre que hay algo diferente, siempre que hay un plan, bueno, pues a mí en lo personal me mueve, me da emoción. Y hoy tenemos un súper plan porque terminando este programa en vivo y a todo color, nos vamos a ir a Jalpan porque desde ahí transmitiremos el día de mañana. Gracias a los amigos de Jalpan que nos están recibiendo con los brazos abiertos. De verdad, muchísimas gracias. Ahí estaremos mañana en el kiosco, en el mero centro de Jalpan. Ahí estaremos a las ocho y media, como todos los días ya es costumbre, pero ahora en este hermosísimo municipio que les vamos a traer a todos ustedes, pues una probadita de qué hay que hacer en Jalpan, qué hay, cuál es la historia, qué se come, cómo viven las personas en Jalpan. Y si usted quiere ir a turistear, bueno, pues qué es todo lo que nos ofrece. Vamos con el qué tal si hoy todos hemos tenido problemas, unos más que otros, pero yo creo que hay una gran diferencia en cómo vemos los problemas. Hay quien se enfoca en el problema y lo ve enorme y cree que no puede salir de él y se vienen como en cascada más problemas. Es que si hago esto, vienen los problemas y se va haciendo como una bola de nieve en algunas ocasiones. Bueno, qué tal si hoy, si estoy pasando por un problema, en lugar de enfocarme en el problema, me enfoco en la solución o en las soluciones que puede tener. Si esto está mal, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer uno puntullón, puedo hacer dos puntullón, puedo hacer tres, puedo hacer el número que quiera para que usted tenga opciones de cómo salir de ese atoradero. Sea un problema económico, sea un problema de pareja, un problema familiar, un problema con los hijos en el trabajo, cualquiera que sea, tiene varias soluciones. Nada más hay que tranquilizarnos y ver las diferentes opciones que tenemos. Hoy, ya lo decíamos, es 27 de junio y, por supuesto, hay efeméride. Exactamente, mi querida ame, el día de hoy la efeméride va respecto a aquellas personas que tienen sordoseguera, es decir, esa discapacidad visual y también auditiva al mismo tiempo. Y la semana pasada, de hecho, tuvimos a un invitado, Adrián, que estuvo platicándonos un poquito al respecto. Pero hoy este es el día que estamos conmemorando. El 27 de junio se celebra el Día Internacional de las Personas Sordociegas, justo con ese objetivo de poder visibilizarlas, de ver que realmente existen estas personas en todo el mundo y que presentan esta discapacidad física. Y también nosotros sensibilizarnos para poder ser parte de esa población incluyente, para que brinden y brindemos nosotros la ayuda y, de esta manera, poder colaborar para que tengan mayor autonomía, para que puedan mejorar su calidad de vida. La sordoseguera es una discapacidad que sufre un porcentaje bajo de la población mundial, que consiste en una condición que afecta de forma severa tanto la visión como la audición de quienes la padecen y que, por lo general, limita de forma considerable sus vidas. También hemos visto que la tecnología les ha ayudado a poder tener esta comunicación. Justo Adrián venía acompañado, por supuesto, pero él sin ningún problema estaba teniendo comunicación con nosotros. La entrevista la pudimos realizar tal cual porque la tecnología le ha ayudado y nos ha ayudado a poder tener este vínculo y tener esta relación con ellos. Así es que el día de hoy hay que visibilizarlos, hay que concientizarnos y, sobre todo, ser incluyentes realmente en ese sentido, que formen parte de nuestra sociedad como lo son, pero con actividades donde también nosotros podemos sumarlos y ayudarles para que formemos parte sin ningún problema de todo en cuanto a la convivencia, mi querida Ame. Esa es la efemeridad del día de hoy. Y aquí estará con nosotros la doctora Gemina Villagrán. Ella es patóloga y vamos a hablar de la tuberculosis. ¿Qué es? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se contagia? ¿Y cuáles son los tratamientos para este problema? Por supuesto, usted puede hacer ya desde ahorita todas sus llamadas, todas las preguntas que puedan tener. Por otro lado, pasatiempos para adultos y para adultos mayores. ¿De qué manera nos podemos, pues más que pasar el tiempo, porque nos podemos sentar a que pase el tiempo? ¿Pero qué hago yo con tanto tiempo que tengo o que tienen las personas adultas mayores que cada vez hay más horas de ocio porque muchas de ellas ya están jubiladas, ya están pensionadas, ya no hay trabajo, ya no hay tantas responsabilidades que hacer? Así es que hoy este será un tema importante. El ABC de las redes sociales para emprendedores. Pongan mucha atención los que están emprendiendo y aprovechen la tecnología. Sandy Mora, que también es un gustazo tenerla aquí, maestra en desarrollo humano, nos viene a platicar de cómo cultivar una mente exitosa. Como una plantita, sí que dicen, es que hay que regarla como las amistades. Bueno, la mente exitosa se cultiva, no nace alguien ya con la mente exitosa. Yo creo que es todos los días, yo creo que es un cultivo de por dónde voy, que está bien, que me tengo que regresar porque no me están funcionando las cosas como yo quisiera. Edith Rocio Montalvo, ella es química y nos viene a platicar de la herbolaria mexicana, que de verdad tenemos unas maravillas dentro de la herbolaria de nuestro hermosísimo país, similar a la herbolaria de China, de la medicina tradicional china. Me han platicado que son muy similares las plantas, las hierbas que tenemos en México a las que tenemos en China. Así es que hoy vamos a hablar de diferentes plantas y para qué nos sirve. Además, Edith hace unas cremas maravillosas. ¿Te acuerdas de la crema de Romero? Buenísima. Y hoy nos va a regalar algunas cremas para todo el mundo. Ah, trae regalitos. Buenís, trae regalitos. Así es que si tienen dudas, ¿para qué sirve la manzanilla? Para el dolor de panza, ¿no? Sí, es que me acordé que alguna persona le decían que parecía té de manzanilla. ¿Por qué? Que no servía para nada, pero todo el mundo se lo tomaba. Amelia Covey. Bueno, así dice el chiste, yo no lo entiendo, pero pues ya, para que se echen una risita. Es que hay gente que no, no sirve mucho, pero pues tal. Pero ahí lo tenemos en el botiquín por si acaso. Pero podemos preguntar a Edith, a ver, ¿para qué sirve la manzanilla? ¿Para qué sirve el Romero? Ya me pusiste a pensar muchas cosas, Amelia. No se vale. Ya te puse a pensar en muchas personas. Deja cosas. En muchas personas. Situaciones, situaciones especiales. Que dices, pues no servía, pero me cae bien. ¿No? Bueno, así hay o habemos diferentes personas. Por otro lado, Mariana Pelusquía, hoy es jueves de Arte y Cultura. Y también Abraham González en Viralízate. Trae unos videos este niño sensacionales. Me encanta, porque aparte, digo, si no estamos tan inmersos en las redes sociales, sí o sí en esta sección de Viralízate, lo sabemos, porque está dándole la vuelta al mundo completamente. Los videos, las frases, en algunos momentos también de risa, que ya es jueves, ya es viernes chiquito y hay que aprovecharlo para disfrutar en las redes también y saber un poco más de ellas. Y diciendo hace rato de lo que mencionabas, a mí de uno de nuestros invitados, que vamos a hablar acerca del marketing digital, creo que ya es momento de que aunque no dominemos las redes sociales, al menos sí tengamos ese acercamiento con ellas, porque a partir de las redes sociales, a partir de esta tecnología que ya está aquí y formamos parte de ella, podemos sacarle todo el provecho del mundo a nuestro favor con nuestra familia y no necesariamente porque vendamos cosas, sino porque a partir de las redes sociales también podemos consumir o tener ciertos servicios que nos van a facilitar esa convivencia con la familia. Ahorita que viene el fin de semana, si también tenemos chance, pues démonos la vuelta a algún destino turístico y en redes sociales es donde se publicitan, en redes sociales es justo donde están más que puestos estas promociones y ahí al ratito ya platicaremos cómo poder sacarle todo el provecho del mundo a mí. Y si usted quiere ponerse en contacto con nosotros, 442-238-5255, nuestro número telefónico, que como siempre está a su disposición, prefiere mandar mensaje de WhatsApp, 442-676-0392. Y vamos pues con la frase del día de hoy y agradecemos de verdad a todas las personas que nos hablan y nos dicen o nos escriben. Yo tengo una frase, yo tengo una sugerencia para el qué tal si hoy, de verdad lo apreciamos muchísimo y lo agradecemos. Pablo Freire dijo, este pedagogo brasileño, enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. Yo creo que muchas personas o grandes maestros, el logro mayor que han tenido es de crear en sus alumnos esa posibilidad de que el mismo alumno produzca el conocimiento y de ahí salen los grandes maestros y por supuesto de ellos salen los grandes alumnos. Ahora sí, Herbolaria Mexicana con esto. ¡Comenzamos! Edith es química, Edith Montalvo, y me encanta que nos visite esta mañana porque además de hacer cosas con las plantas, pues nos viene a platicar un poco de esta maravillosa herbolaria que tenemos en nuestro país, que hay que decirlo, no todos los países tienen las hierbas que tenemos en México. Así es. México tiene una gran diversidad de plantas y aparte, y eso nos hace pues muy ricos, desde la antigüedad siempre hemos utilizado las plantas para curarnos, como remedios, lo sabemos, lo podemos retomar de los abuelitas, la manzanilla para el estómago, para el estómago, la hierbabuena, todo esto nos ayuda muchísimo. A la digestión. A la digestión. Tengo, las abuelitas nos ponían que remedios, ¿no? Sí, para las rodillas cuando te dolió algo. La sábila, para la piel. Oye, la sábila cierra heridas y cicatriza, quemaduras y demás, es maravillosa. Sí, sí, tenemos plantas que son antibióticos, de ahí surgen las medicinas, antes de que existiera la medicina, pues eran las plantas. Yo, este, me ha gustado mucho las plantas desde niña, creo que es algo muy bonito, porque es algo que requiere el ser humano más ahorita, en estos tiempos, se ha alejado de la naturaleza, cuando tenemos que acercarnos a ella, y ver y sanar ese deterioro en el ambiente. Entonces, mirar hacia las plantas, es como mirar hacia adentro, y encontrar ahí la salud y todo eso que necesitamos. Es algo muy nuestro, además. Así es. Y además, es sencillo, porque podemos tener macetas con diferentes hierbas, que no nada más nos sirven para cocinar, también nos sirven, como tú dices, bueno, el ejemplo de la sábila, yo de verdad que si tienen niños chiquitos o no chiquitos, el tener una planta de sábila te sirve, porque te quemaste en la cocina. Sábila. Que se raspó el niño y la rodilla le sangra. Sábila, hay que pelarla, ¿no? Hay que, se lava bien, la penquita, o ¿cómo se llama? Como penca. Sí, sí, ajá, sí, es como una varita. Sí, justamente así surge, este... Se lava, perdón, y se abre. Y se abre. Y lo de adentro es lo que se pone. Así es. Justamente así surgen mis productos, estos. Que tú los haces de plantas. De plantas. ¿Este de qué es? Este es de orégano, se llama orégano francés, pero es una planta parecida al Big Papo Root, es una planta muy carnosita y muy olorosa. Pero además se da muchísimo, Edith. Ajá, exacto. Yo tengo una planta que yo creo que tú me regalaste hace como dos años. Exacto. Y sigue y sigue, no es muy exigente, no tienen que cuidarla mucho y ahí está. Sí. Con ese orégano haces esta crema. Esta cremita, y fíjate que su historia es que me dolían las rodillas. Sí. Entonces busqué una planta que fuera desinflamatoria y que calmara el dolor. Entonces probé varias. Y en cuanto probé esta, hice un extracto de esta planta. ¿La puedo oler? Claro que sí. Y me lo puse, se me desinflamaron. Y mira, ahorita ya ando con taconcitos y demás. Y es muy padre. Aparte, pues la... Si tienes la planta de orégano francés, que se llama, ¿qué hay que hacerle para que la pongas? Hay que, bueno, la puedes macerar, la moles así en un mortero y después la puedes poner en agua o la puedes poner en un extracto de alcohol, por ejemplo. ¿Es para desinflamar? Para desinflamar. ¿Se puede tomar? O sea, en agua, en un té, ¿te la podrías tomar o tú prefieres mejor un tadita? Sí, también te puedes tomar un poquito. Todas las plantas tienen un principio activo y este principio activo es el que nos ayuda a aprovechar sus propiedades. Claro que siempre en la dosis está el veneno, nunca hay que tomar de más. Lo más recomendable son 30 gramitos, es lo máximo. ¿30 gramos? 30 gramos. De orégano, en té, y es lo máximo. Y ya, es lo máximo. Pero pues ya tenemos, la crema está maravillosa. Exacto. Oye, y a cierta edad dicen que tú sabes si va a llover o no porque te empiezan a doler las artículos y ahí viene la lluvia, la rodilla, la rodilla. Entonces, ¿te la puedes poner? Exacto. ¿A cualquier hora? Sí, además la enriquecí con lavanda, eucalipto y romero. Entonces, nos permite tener un efecto más relajante. Si quieres darte un masaje, así para desestresarte, te lo pones así en la espalda, en los brazos. ¿Lavanda qué más? Eucalipto y romero. Y también, para los pies, por ejemplo, si estás todo el día caminando, estás muy cansado, te lo pones en los pies y te va a relajar. Además, te hidrata, te humecta, te quita la resequedad de la piel. No, bueno, está buenísima. Es una de las plantas que les encanta a todos. A ver, platícanos de otros. ¿Qué son estas gotas? Ah, este es un extracto de, déjame ver. Inspiración. Ah, inspiración. Es de cítrico. Si quieres abrirlo y olerlo, a ver, vamos a abrirlo. Ay, qué rico huele. Este es un extracto de plantas. Este, también lo podemos hacer. Podemos poner la planta, macerarla y ponerla un poquito en el alcohol. No sé si olerlo o tomármelo. Sí. Es como un tipo de cítricos. Le puse inspiración porque esos cítricos nos evocan a relajarnos, a inspirarnos. ¿Puedo poner aquí? Claro que sí. Tiene un estresadito. Sí. Ahora, ¿cómo anda el...? Sí, sí. A ver, Manu, echa la mano. ¿Se pone la mano? Sí, claro, claro. Sí, lo pueden poner así. O lo pueden echar en el ambiente también y aspirarlo. Yo sí me voy a poner. Nos crea un ambiente más relajante, sí. Híjole, qué rico huele. Sí, sí. Huele delicioso, ¿verdad? Sí, sí, claro. Manu, dice qué rico huele. Sí, les voy a dejar aquí uno de regalo. Ay, muchas gracias. Y también les voy a dejar una cremita de orégano. Para regalarlo al auditorio. Ah, sí. Que nos vas a regalar. Sí. Esto huele delicioso. Oye, ¿esto como para dormir? Sí, así es. Una rociadita en la almohada. Ajá. Lo puedes poner más bien también para estudiar. Ya ven que luego para estudiar necesitamos como que... Concentración. Todo nos molesta, entonces... O necesitamos inspirarnos para escribir un texto, entonces lo echamos. O sea, por eso se llama inspiración. Así es. No es tanto para dormir. Ajá. Para dormir habrán otras cosas. Sí, sí. ¿Lavanda? Tengo... Hay de lavanda. Tengo uno que es de pino, bosque de pinos. Está delicioso. Esa sí te relaja, te lleva así como a un bosque de pinos, así te imaginas que estás en medio del bosque y te duermen muy rico. Y qué estrés y qué insomnio y qué nada. Ajá, así es, sí, te relaja bastante. Y luego esta cremita, ¿qué es? Esa es la de romero. Esa es la de romero, es la que más me gusta. Sí. Esa la puedes usar para relajarte, te la pones en el cuello, así, cuando estés muy estresado, en la frente. Y también te lo puedes poner en la noche, como crema de noche. ¿En la cara? En la cara. Y tu mecta te ayuda a tener así como que... Aparte le estás aspirando el romero. El romero tiene muchas propiedades. Ayuda a mejorar la memoria y la concentración. Ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer. Entonces, es fantástico que nos tomemos un tecito de romero. Así una ramita en un vasito de agua, lo podemos tomar como un té. Y también podemos usar la crema para ponerla, respirarla. Aparte de que el buen sueño, pues nos da muchísimos beneficios, ¿no? Permite que se regeneren las neuronas, permite que puedas tener mejor concentración el día siguiente. No, es que una mala noche, de verdad, al otro día, a muchos de nosotros se nos notó que dormimos mal. No coordinan las neuronas tan como de vacaciones. A ver, anoche me trajiste en friega loca de no dormir, ahora te aguantas. Ajá. Te atienes a las consecuencias. Son las neuronas y las mías no funcionan si tengo insomnio. Entonces, esto sirve también para el insomnio. Sí. Puede ser también tomado en té. Ajá. Y un carito aquí. Sí, bueno, el té, pues compran una plantita de romero y cortan una ramita chiquita en un vasito de agua, la ponen a hervir un poquito y ya se toman el té. Es un poquito amargoso, pero después de que lo pruebas, como que te acostumbra, se acostumbra la boca a ese sabor amargo y te sabe delicioso. Aparte lo aspiras. Pero además, el romero en la comida es una delicia. Ah, sí, sí, sí. No, una, lo que ustedes coman, si se acostumbra una carne con romero encima, lo que ustedes preparen pescado también es buenísimo. Sí, sí, es también digestivo. Y esto también pertenece a las hierbas amargas. Ajá. En herbolaria, las hierbas amargas las, este, como que las hacen, las apartan para depurar el hígado. Entonces, ayudan al hígado todas estas plantas amargas. Hay un té que se llama boldo. Boldo, sí. Qué cosa más amarga. Ajá, también. Pero dicen que es como magia para, para el hígado, para limpiar el hígado. Sí, sí. Este, para los berrinchosos. Ajá. Para los que están enojados con la vida o algo, tienen un momento, un mal momento, un té de boldo sí sabe mucho. Pero no lo vayan a ventar y hagan más berrinche, ¿no? Se va depurando el hígado con el té de boldo. Entonces, son amargos y los otros, ¿qué son? Bueno, pues, este... No son amargos. No, no. Por ejemplo, la manzanilla es muy dulce y muy rica, ¿no? Sí. Muy aromática. La hierbabuena. Entonces, es como que nos ayudan a la digestión y a mejorar. ¿La canela forma parte de nuestra herbolaria o no está catalogada? Sí, sí, sí. Está catalogada. De hecho, es antimicrobiana. Sí. Se puede utilizar como conservador. De hecho, en todas estas cosas de la herbolaria y de productos naturales, se puede utilizar como conservador. También el orégano francés. Ajá. Son antimicrobianos. Entonces, si tienes una herida, inclusive también de paso, te la protege y te la alivia. Te la cura también. Claro que no sea una herida muy grande, ¿no? Por ejemplo, los piquetes de mosco, por ejemplo, el rasguñón y algo así. Un rasponcito, algo así. Ajá, igual que la sábila, la sábila también. Es como cicatrizante. Sí, sí, tiene propiedades microbianas. Edith Montalvo, ¿en dónde te encontramos? En el mercadito de emprendedores agropecuarios. Cada 15 días estamos ahí. Y también... ¿Cada 15 días en viernes? En viernes, así es. Que está en el Marqués. En el Marqués, ahí en el municipio. Y aquí está apareciendo tu teléfono, 442-822-8532, que se pongan de acuerdo, que te llamen para cualquier producto que necesites. Sí, claro. Me pueden mandar un WhatsApp y con gusto se los llevo. Muy bien, perfecto. ¿Qué nos vas a regalar para el auditorio? No estoy de perinche, pero como tú dijiste el botín. Yo quiero que los conozcan todos. Claro, por supuesto. Y por eso quisiera tener muchos, pero mi producción es poquita, estoy comenzando todavía. Pero sí quiero que todos los conozcan y aprovechen todos los beneficios. Esta, les voy a dejar una crema de romero. ¿Una crema de romero? Yo les voy a dejar una crema de orégano francés. Y una de orégano francés. Y un extracto de cítricos. Perfecto. Que nos llamen, por favor. Por favor, háblenos al 442-676-0392. La primera persona que llame puede escoger, ¿no? Si quieren de cítricos, el de romero y el de orégano francés. La segunda, pues ya quedan dos opciones. Y la tercera, pues la que quedó. Pero si quieren mayores informes, 442-822-8533. Claro que sí. Edith, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho. Al contrario, muchas gracias. Hay que volver a lo nuestro definitivamente. Sí, así es. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Está usted aquí en Confianza. No se vayan. Estamos iniciando. Tema dentro del área de salud. Vamos a hablar de tuberculosis. La doctora Gemina Villagrán está con nosotros. Ella es patóloga, como ustedes saben. ¿Cómo estás, Gemina? Bienvenida. Hola, Amelia. Hola, Aura. ¿Cómo están? Bien, gracias. Contenta de tenerte aquí. Ay, muy bien. Pues yo contenta de platicar aquí un ratito previo. Yo tenía la idea hace algunos años que la tuberculosis era, ya sabes, la dama de las camellias que tosía sangre y que era como de pulmón. Ajá. Y con el paso del tiempo me enteré que no solamente dan el pulmón. Para empezar, no sé qué es la tuberculosis. ¿Qué es? Y de entrada vamos con calma. Mira, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa. Sí. Y yo creo que es la enfermedad infecciosa que más mata personas, ¿no? Todavía. Por eso, todavía se me hizo un tema muy importante. Sí, sí. Porque aparte, para nosotros como médicos, de repente es un coco diagnosticarla, ¿no? No es así como que muy sencillo pensar directamente que tienes tuberculosis, porque el paciente que tiene tuberculosis ya pasó por muchos diagnósticos, ya pasó por muchos tratamientos. Entonces, muchas veces es un paciente multitratado que tiene tos crónica, pero que como bien dice Amelia, este, no, no, no sabe, el 30% de las personas que tiene tuberculosis no lo sabe. La tos es como lo principal. Lo principal, pero muchas veces no hará. Ok. Hay pacientes que cursan sin tos y les voy a platicar algunas historias así medio chistosas. Macabras. O macabras también, ¿no? Digo, de entrada, muchas de las autopsias que nosotros teníamos, por ejemplo, en Michoacán, en Morelia, de las autopsias que hicimos, la mayoría que eran de tuberculosis, si no es que casi todas, no estaban diagnosticadas porque iban como que enmascaradas por otro síntoma. Pensaban que tenían, como también hace unos gránulos muy inespecíficos, iban a veces con tuberculosis peritoneal, tuberculosis pulmonar, y si no, pues puede ser un tumor, ¿no? Entonces, los abrías a los cadáveres y a veces llenos de granulos o tuberculosos o miliares, ¿no? Que son como chiquitos. La tuberculosis, a nivel mundial hay estadísticas que dicen que afecta una tercera parte de la población. ¡Qué barra que da! ¡Ándale! Es muy, muy alto el índice. O sea, normalmente se puede presentar en países en vías de desarrollo, personas con hacinamiento. Hay ciertos factores de riesgo de los cuales vamos a platicar, por ejemplo, el hacinamiento, ¿qué quiere decir hacinamiento? Que hay muchas personas que cohabitan muchas personas en lugares muy chiquitos, ¿no? Muy cerrados. Entonces, una persona se dice que al año, una persona con una tuberculosis activa, o sea, que yo ando propagando los bichos, los bichos se propagan a través de gotitas de flush. Ya nosotros, ahora con el COVID y todo eso, como que nos normalizamos un poco a saber que es una gotita de flush. Al hablar, al toser, al toser principalmente, puedes infectar una persona nomás para que sea una idea. O sea, lo que te salpican de saliva. Claro, claro. Que no se ve ni se siente porque es lo que queda. Exacto. Una persona con tuberculosis puede infectar de 15 a 20 personas al año. ¿Cómo crees? Pues en un estornudo ya infectó a todos los de la sala, los que están, ¿no? No, no siempre. ¿Por qué? No es así. Sí. Porque yo tengo tuberculosis, una que no tengo, ¿eh? No. ¿Qué es lo que me dicen? Me voy a tapar. No, no, si tienes tuberculosis, entonces primero la nariz, las fimbrias, los cilios van a barrer y van a ser lo suyo. Porque si no, pues nos infectaríamos de todo, ¿no? En el COVID, como recordamos que era muy pesado, se acuerdan que ahí es un virus, este es una micobacteria. Es una micobacteria que es más grande, ¿sí? Más o menos mide de largo 3 micras por 0.5. O sea, es grande, delgadita. El COVID estábamos hablando de nanómetros, ¿sí? Entonces, esta no es, la puede todavía barrer la fibria y no llegar al pulmón. Cuando llega al pulmón, ya si no subió a mis fibrias, no la barrieron bien, llega al pulmón, ¿a qué pulmones va a llegar? A los pulmones de una persona sana, probablemente, pero más a los pulmones de inmunosuprimidos, de personas con comorbilidades, ¿qué son las comorbilidades? Pues la diabetes mellitus, ¿verdad? La hipertensión. Personas que están enfermitas, personas con VIH, por ejemplo, todos son propensos a poderla desarrollar. Una vez que esta micobacteria llega al pulmón, hay unas células, esta enfermedad la ven los infectólogas, el tratamiento, pero muchas veces me llega a mí como patóloga. ¿Por qué? Porque yo veo las células. Bueno, las células que primero le entran al quite son los macrófagos. Los macrófagos son células que tenemos en todo nuestro organismo y que en el pulmón particularmente son los macrófagos alveolares. Van a tratar de fagocitar a esa micobacteria, se la van a engullir, se la comen, pero muchas veces no es suficiente y la micobacteria empieza a replicar. Después llegan otras células que se llaman histiocitos a tratar de englobar a los macrófagos y se juntan muchos macrófagos y hacen una célula grandota que se llama célula de tipo Langeans. Y todo esto con una inflamación crónica forma una bola, ¿sí? Un nódulo pulmonar que se llama precisamente un nódulo tubérculos. Y eso ustedes lo ven. Y eso nosotros lo vemos. ¿Sigue estando bajo microscopio o ya se ve...? Se puede ver, pero tú tienes que confirmar. Porque una bola, un nódulo, tú tienes que confirmar por el microscopio qué características celulares tienen. Y ahí entra patología. Para que yo le pueda decir, exacto, para que yo le pueda decir granuloma tuberculoso. Primero debo de verlo. Macroscópicamente se ve como queso. Van a decir, ay no, qué asco, ¿no? Como queso panela. Entonces tú lo cortas. Para entender, ya no voy a querer comer queso panela. No, está bien, está bien, para entender. Por eso se llama granuloma caseificante, porque pareciera queso, ¿sí? Queso blanco. Caseoso. Caseoso viene de queso. La tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas que existe. Y el vacilo lo describió Koch. Entonces se llama vacilo de Koch. Entonces ese granuloma que tú lo partes y tiene un centro de quesito, como quesito, se llama clasificante. Si yo lo meto al microscopio, voy a ver en el microscopio ese quesito, esa necrosis, porque corresponde a necrosis, y va a estar rodeado por estos macrófagos que ya les dije, estas células gigantes que se hicieron grandotas de los macrófagos. Y estos histiocitos y linfocitos, ¿no? Entonces ahí va a estar presente. Ah, pero la micobacteria puede estar en su forma activa o en su forma inactiva o muerta, ¿sí? Entonces para yo poder determinar, aquí acuérdense que yo como patóloga, si digo que la burra es parda es porque traigo los pelos en la mano. Pero si no, tampoco puedo decir, aunque esté viendo todo eso, lo sugiero, pero tengo que hacer una atención especial que es la atención de C.O. Nielsen. Porque los macrófagos no se ven así nada más. Tengo que hacerle una atención especial, perdón, la micobacteria no se ve así nada más, sino que tengo que hacerle una atención especial para buscarla. ¿Y qué creen? Que a veces el 30 al 50% de los casos no está, no la encontramos. Pero sí tiene. Pero sí tiene. El hecho de que yo te diga ZN negativo, no. Lo que sigue de ahí en un tejido ya en bloque es hacer un PCR, ¿no? Pero lo ideal en un paciente que tiene tos, que ves unas lesiones, ajá, y o aunque no veas las lesiones, es hacerle una prueba, que es una prueba clínica que se llama vaciloscopia. La vaciloscopia es toser y expulsar la espectoración, ¿no? Esto va al laboratorio. Lo ideal es que se vea, pero muchos pacientes no saben y te avientan la saliva, ¿no? La saliva, o sea, literal es el gargajo. Sí, 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 sí. O sea, sí sacar todo lo que hay adentro. Tienes que sacar todo lo que hay adentro. Es la espectoración, ¿no? Entonces tienes que sacar esa espectoración que viene del pulmón, que puede contener vacilos. Pero me acuerdo cuando estábamos en el servicio social, se va a escuchar mal, pero saludos a todos los compañeritos que están y alumnos que ya están en el servicio social. Así te piden como, porque es una prueba, un método para detectar precisamente a todos los asintomáticos que andan por la vida repartiendo bichos, ¿no? Entonces te podían hacer vaciloscopia. Paciente que tosía más de 15 días, órale, pero ya tú lo hacías como para juntar tus metas. Estabas ya tan cansado que ese ya casi que escúpele aquí. Ya, por favor, ven. En realidad, sí, claro. Tienes que hacer las cosas bien, pero ya estás en el servicio social. Necesitabas 200. ¿De dónde voy a agarrar 200? No, pues ya. Doscientos, ¿no? Pero tenías que hacerlo. Uno no sabe por lo que pasa. Pasamos por todo eso para poder detectar. Son métodos de detección oportuna, ¿sí? Eso se hace en centros de salud también. Desde ahí está el método de detección oportuna. ¿Para qué? Para que no nos llegue con... De repente ves pacientes de la CIER. Una vez tuvimos un caso de una niña, una niña, bien, que va a un colegio, bien, y tuberculosis gastrointestinal. Dices, ¿de dónde la agarró? La mamá está molesta, ¿no? Pero ¿por qué? Pues puede ser por la muchacha de servicio que venía de la sierra, allá se contagió y vino a contagiar a la niña, ¿no? Porque allá viven más en hacinamiento, este, tienen otros factores de riesgo, o pudo adquirirla también en la escuela con una compañerita que no sabe. ¿Cómo se contagia? ¿Nada más por la tos o puede ser por alimentos? Fíjate que hubo una, puede ser también por alimentos, pero tendría que ser un fomite de alguien que está contagiado que escupió al alimento. Hubo un caso, no se me olvida, de una compañera que estábamos haciendo una autopsia y se cortó en la autopsia de un paciente con tuberculosis. Y se infectó. Y se infectó. Y le salió el granuloma en el dedo. ¡Auch! Entonces, ahí fue otro medio de contacto. Eso lo publicamos, ¿eh? Porque estuvo súper interesante y aparte rarísimo. Como sida cuando empezó, ¿no? Sí, exacto. O sea, pero se cortó y tuvo una tuberculosis en piel. Entonces, se le tomó, se le retiró, se dio el tratamiento. El tratamiento es con isoniazida, rifampicina, etambutol. Bueno, dan un tratamiento de seis meses, se le dio el tratamiento. Estuvo bajo estudios para ver si no tenía diseminación pulmonar. No la tuvo jamás. Le hicieron también sus vaciloscopias. Todo pensando en que hubiera tenido pulmonar y después se hubiera diseminado. O sea, dentro se puede contagiar. ¿Perdón? Dentro, la persona que tiene tuberculosis se le puede pasar a otros. Claro, y esto se pasa a través de la sangre y se llama diseminación hematógena y linfática, que es a través de los ganglios. Entonces, es súper interesante y que comentábamos ahorita tu experiencia, ¿no? Sí, le platicaba, yo vine en el corte, que me hicieron alguna prueba. Estaba fatal de todo. Ahí voy a dar la nutrición varias semanas y me hicieron la prueba de la tuberculosis y me hizo una reacción enorme. Entonces, los médicos de nutrición pensaban los que tenía tuberculosis. La reacción, se llama reacción del PPD, pudo haber sido un falso positivo. Pero era una cosa estantosa. Me dio positivo. ¿Pero qué te salió? ¿Como bolita o qué? Era una roncha enorme. Sí, te hacen una prueba cutánea, que es la reacción del PPD. Te ponen una gotita, ¿no? Ajá, que debe de, es como una vacuna, haces una reacción ahí. Y esa debe de, es sospechosa cuando mide más de 0.5 centímetros. No, imagínate, yo tenía el ancho de una toronja, entonces suponían que tenía tuberculosis. Y me buscaron tuberculosis en todos lados. A mí me enteré que podía haber en el estómago, en los huesos, en el ojo. Claro. Y dije, ¿qué no es de pulmón exclusivamente? No, exclusivamente. El 25% de los casos de tuberculosis tiene diseminación hematógena y hablando de estadísticas, en México se diagnostican 28 mil casos al año, de los cuales el 30%, reitero, no saben que tienen, andan diseminando por la vida. Esto hablo de al año, ¿no? Entonces, ya, los que saben que la tienen, tienen su tratamiento. Afortunadamente es tuberculosis. Hemos tenido casos en los huesos. ¿De tuberculosis en los huesos? En los huesos, tuberculosis en los huesos, que también es complejo el diagnóstico. ¿Por qué? Porque como es un nódulo, que ya les mencioné la fisiopatología, que te da células gigantes multinucleadas, de tipo lanja, insistiositos, en el hueso va a ser ese tipo de granulomas también, pero en la imagen radiográfica el paciente va a llegar pensando que tiene un tumor del hueso. Claro, ¿se ve físicamente entonces la protuberancia? No, porque es más infiltrante y destructivo. No, destructivo. Entonces, va a tomar los estudios de imagen, las radiografías. Ahí es donde se ve. Pero por eso tiene que ir con el experto. ¿Qué es el infectólogo? El infectólogo, pero ahí va a ir con el ortopedista. Él ahí no va a ir con el infectólogo, va a ir con el ortopedista. Pero es un ortopedista, otra vez saluda al doctor Tecual. Es un ortopedista que debe de conocer, debe de conocer qué características tiene un tumor y qué características me dicen, no, sabes que yo este caso sospecho de una osteomielitis o de una tuberculosis. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a hacerle pruebas y vamos a hacerle estudios pulmonares, ¿no? Vamos a hacer imágenes pulmonares para correlacionar. ¿Por qué? Porque estos casos, por ejemplo, la idea no es operarlos. Con un tratamiento se van a curar. Ándale. Vean qué importante. Esa era mi última pregunta porque aquí ya no están queriendo matar y culgar. No. ¿Se cura? ¿Qué? ¿Se cura la tuberculosis? Ah, sí, se cura. Sí, se cura. Se cura, claro que se cura. Afortunadamente, de tener una osteosarcoma, tener tuberculosis, claro que agarro la tuberculosis. Qué bueno que la tuberculosis. ¿Por qué? Porque tienes un tratamiento con seis meses. Ok. Entonces sí hay cura. Tienes que ser constante con tu tratamiento. Los primeros dos meses es un tratamiento muy intenso y luego ya es más relajado. Pero son seis meses. Te encontramos en el teléfono que está apareciendo en tus pantallas. 442-137-3428. 1-37-3428. Gracias, Gemina Villagrana. Hasta la próxima. Mil gracias. Gracias, Jemí. Vámonos a donde quieren que vayamos. Con Berta Estela Díaz. Vamos, con Berta. Vamos, con Berta Estela. Regresamos. Berta Estela Díaz, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, chicas, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo nos vamos a entretener los adultos mayores? A ver, cuéntame. Pues vamos a empezar aquí. Viendo redes sociales. Bien, vamos. No, querida. No, redes sociales no. Ok, entonces. Empecemos por lo que no. No, a ver, redes sociales no. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ay, Dios. Criticar, no. Tampoco. Dolores. Dolores no. A ver, que a quién le duele más algo. Las quejas. Dormirte todo el día. Dormirte todo el día. No, por favor. Ok, no. Ver la tele. Ya ven cómo me leen la tele, ver la tele tampoco. Ok. Ni ver el periódico con las noticias nefastas tampoco, por favor. Ah, ok. Esas no son buenas opciones. Que vean en confianza. Ándale. Nada más son dos horas al día. Pero eso sí se puede. Que nos ven aquí, bueno, ustedes aquí todos los días, dos horas, me parece lo primero. Eso. Perfecto. Ahora sí, ¿qué sí hacer? No, ¿qué sí hacer? Pues bueno, gracias por esta introducción que nos relaja y nos hace ver que el ocio, el tiempo libre, los pasatiempos son importantísimos. Y fíjense que conforme vamos creciendo, vamos perdiendo esa, como ese gusto por relajarme, por descansar, por buscar aprovechar mi tiempo libre. Hay por ahí hasta dichos que dicen, solamente pasa el tiempo, ¿no? Y tú dices, ¿cómo que pasa el tiempo? Pues no, hay que aprovecharlo disfrutando lo que estamos haciendo. Yo creo que una parte del placer es muy importante, sea la edad que tengamos. No sé si les pase, chicas, que de repente nos focalizamos en que los niños son los que tienen que estar ocupados o aprovechando su tiempo libre, ¿no? Y le buscamos pasatiempos, clases de piano. El curso de verano. El curso de invierno, ya pronto, el curso de invierno, el curso de Semana Santa, ¿no? Todo. Todo eso, y ahí van los niños. Y los adultos, metidos en el trabajo, en el cuidado de la casa, en el cuidado de los hijos, pero no tenemos un disfrute de nuestro tiempo libre. Cierto. Y andamos ahí de verdad, o sea, o nos metemos al Face o al Insta, o sea, a ver noticias que solamente nos desagraden y nos rompan el corazón. O vemos ahí estalqueando a los exes y demás y eso para nada, por favor. Es muy importante eso, sacarlo de nuestras rutinas porque nos lastima. Claro. ¿Qué sí hacer? Buscar placer. ¿Y cómo? Fíjense que una clave es acudir a nuestro niño. ¿Qué nos gustaba hacer cuando éramos niñas? A ver, platíquenme. ¿Qué les gustaba a ustedes cuando eran pequeñas? Yo andar en bicicleta me encantaba. A mí también. A ti, mi querida. En patines. En patines y tocar el órgano. Por eso nos llevamos bien porque nos gusta lo mismo. Sí, sí. ¿Y desde cuándo no lo hacen? Ay, ahí tengo los patines arrumbados. De hecho, me los traje a Querétaro y dije, ahora sí, allá lo voy a hacer. ¿Y ahí están? ¿Y ahí están guardados? Ahí están bien bonitos. Pero los tíos ya eran en línea. Sí, eran en línea, pero los que tengo que me gustan son de cuatro. Yo tenía la de cuatro. Sí. Yo también. Se ajustaban a tu zapato y cuando se te zafaba trabas unas caídas. Con las rueditas te golpeabas los huesitos. ¿Qué tal? Fíjate. Ahora ya hay otra cosa. Ya hay otra cosa. Y qué bueno porque eso habla de la evolución también, de ayudarnos un poco. Porque creo que el de en línea da más sostén, ¿no? No sé, por ahí yo... Necesitas más equilibrio. Pero sí, vas en botitas, ya te detiene más arriba. Te detiene ya con tus agujas. Mira, nosotras sí le padecimos cañón, ¿no? No, no, no. Era oclean las caídas a cada rato. ¿Y tú desde cuándo no te subes a una bici, mi querida Amelia? No, la última vez me caí y dije, no, ya, y no. Ah, ya, pase, pase. Lo que sí hago son rompecabezas, ¿se vale? Ándale, se vale, por supuesto. Siempre hay un rompecabezas en la mesa. Maravilloso. Eso es aprovechar el tiempo de forma placentera. Porque fíjense, esto de recurrir a lo que me gustaba de niño o de niña, me ayuda porque a veces... Por ejemplo, una de las preguntas que les hago en consulta es, oye, ¿y tú a qué te dedicas fuera de lo que haces? ¿No? Se quedan pensando y a veces me dicen, fíjate que pues no hago mucho, solamente en redes sociales o estar en casa y ya. Y yo puntualizo, a veces, mis queridas, cuando estamos deprimidas, cuando estamos ansiosas, es que hemos dejado de hacer algo que amábamos mucho. Y de verdad, solamente falta como voltear un poco a ver mis fotos de niña que andaba en chorcito, que andaba subida en bici, en patines, en los árboles. A mí me gustaba treparme a los arbolitos de la casa. O sea, eso, regresar a eso, me da tranquilidad, me da placer, me hace sentir como disfrutando mi tiempo libre. Y eso es muy importante, sobre todo en los adultos y adultos mayores más, porque es muy importante sentir todavía que puedo hacer lo que me gusta, que tengo control de mi cuerpo, que puedo ir y venir, que puedo tener ocio disfrutable. Muy importante. Ahora, a ver, Tato, ahorita estabas diciendo, recordar esa infancia. Sí. Hay cosas que, pues, por la misma edad ya no podríamos hacer físicamente. ¿Qué tan viable es? Como los patines, como el árbol, la bici. Ándale, o la bici. ¿Qué hacer en este caso para no nada más recurrir al recuerdo? Porque ahí también te puedes caer un poquito en depresión, porque ya no lo puedo hacer. Ya no tengo las mismas cualidades o características. Qué buena pregunta. Fíjate que recurrir a esta parte, yo estoy segura de que cuando éramos niños, bueno, pues, teníamos, me decía un doctor que parecía que teníamos los huesos de hule, ¿no? Sí, sí, no, nos pasaba nada. Pero bueno, ya ahorita nosotras nos damos un resbalón y, ¡ay, ya me esguinceo! Sí, es que no se te rompe la cadera. Exacto. Sí, sí, claro. Hombre, pero fíjense que lo que podríamos hacer es, bueno, pues, ser muy sensatos con nosotras, muy cuidadosos y amorosos, y siempre cuidando nuestro cuerpo y siendo muy claro de lo que podemos hacer y no... Reconocer las limitaciones. Reconocer, exacto, nuestros alcances. Sí, claro. Fíjate que la bici, yo todavía la practico, fíjate, pero soy muy cuidadosa para andar y procuro que sean lugares cercanos a mi casa, me voy fijando muy bien. ¿Sabes qué me pasó con la bici que me caí? ¿Qué pasó? Que la bici que yo tenía era de pedalias normales. Sí, normales. Y esta tenía un méndigo motor que nunca supe y no me dijeron. Y entonces le empiezo a dar y se activa un motor que yo no vi y agarré una velocidad, perdí el equilibrio que era contra un coche. No, 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 dije, pero qué necesidad. Claro. Pero lo voy a intentar con una bici normalita. Fíjate que esas que me hablas también, yo me caí igual y fueron unos golpes que todavía no salgo de los moretones. Fue hace un año, fíjate, y esas bicicletas son muy buenas, bueno, útiles. No sé cómo se llamen, pero creo que son modernas. Motorizadas. Motorizadas. Sí, ¿no? Y el motorcito te lleva como el scooter. Pero tiene velocidades. Sí, y entonces si no lo tomamos en cuenta, le digo, ¿cuál tercera? Yo no sabía la primera. Ay, vos, que era mi primera pedaleada, ¿dónde iba la tercera? Pues no, no lo hicimos, ¿verdad? Sí, pero fíjate, ahí es tener mucho cuidado con nuestros alcances. Y de verdad, o sea, no está de más andar con rodilleras, cocoderas, el casco. Pero fíjense, a los niños los cuidamos horrible, ¿verdad? Sí, pero nosotras cuando nos subimos a una bici o algo, ahí andamos, hay que Amelia se aviente y ahora también. El casco. No, hay que acudir a lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso, tener cuidado con nuestros alcances y buscar esos recuerdos que tienen mucho. Por ejemplo, no sé, colorear. A mí me gustaba mucho colorear y tiene mucho que no lo hago, ¿no? Pintar en lienzo. Yo hacía unos dibujos horribles, pero ahora, ¿cuál es el problema? El asunto es sacar lo que tengo ahí atorado, lo que me gustaba. Oye, esos libros de mandalas. Eso, de verdad. Si no los han visto, si no los conocen personas de la tercera edad, es una maravilla. No sabes cómo te relaja. Nos entretiene, nos relaja. Fíjense que esos libros hay específicos para cada situación. Si estás deprimida. Cada emoción. Emoción. Si estás ansiosa, si estás esperando ahí, nomás no se ve cuándo sale, pues sacate tu libro. Si tienes problemas de salud. Exacto. Fíjense, recurrir al baile, suavecito, sin entrarle ahí en tango ni en pasos de baile. La quebradita no se va bien. La quebradita todavía no, ¿verdad? Todavía no, ¿verdad? Hay que ser cuidadosos. Almen aquí diciendo. Pero, por ejemplo, la música, escuchar música, hacer yoga ahora que podemos. Hay yogas de todos los tipos, relajaciones, meditaciones, que decimos, ay, de niño yo ni me gustaba, ¿no? Pero una forma de hacerlo era, los niños son muy contemplativos, se asombran, ¿no? Ven el sol, mamá, mira la luna. Y esa capacidad que vamos perdiendo. De asombro, claro. De asombro, regresar a ella nos da mucho placer. Mira la luna otra vez. Pero además, ahora, ver, que se la tenemos mucha, mucha facilidad, ¿sí? Dices a Alexa que ponga la música que quieras, ya te echas una cumbia, un cumbión bien loco, una salsa, lo que tú quieras. O en YouTube, música relajante, meditaciones guiadas, pilates, lo que ustedes quieran. Están las opciones a la mano. Ya están las opciones. Sí, gratis. Gratis. Sí. Solo, de verdad, hay que hacer como este trabajo introspectivo, de ver, a ver, ¿qué me gustaría? En donde quiero, no desgastar mi tiempo ni pasarlo, sino aprovecharlo disfrutablemente. Y recordar, de verdad, también nunca me cansaré de decir, en los tiempos de ocio, en los espacios que tengamos libres, el descanso es bien importante. Hay gente que dice, es que yo no hago siesta. Pues échate una siesta reparadora de 10 minutos, por Dios, ¿no? Decía Cruela que 7, bueno, 10 para que la disfrutes. Descansa, sube tus piernas, vea una película agradable, hazte espacio para tener un pasatiempo lindo y un descanso. Y sabes que también me parece el tener amistades que compasan los mismos intereses. Por supuesto. Antes las señoras, bueno, las tías se juntaban a jugar canasta, y eran las más felices. Era su día de la jugada, que no las interrumpan. Exacto. Y podían estar cuatro horas jugando canasta divertidísima. Felices. Con un patito de agua de limón se acabó, no hay nada que hacer. Y ahí, fíjate, se matan dos pájaros de un tiro, Amelia, porque es la convivencia. La convivencia. Exacto. Es el juego y la adrenalina y todo esto. Y el cerebro también. El cerebro que se activa. Claro, por supuesto. Bien importante porque estamos bien preocupados de que los niños aprendan italiano, francés, romano y no sé qué, pero nosotras ahí, esperándolos afuera, ¿no? Pues ponte a hacer actividades que activen tu cerebro. Claro. Porque eso nos lo van a agradecer mucho nuestros yos dentro de 20 años. De verdad. El viejito que tenemos dentro. Exacto. Pues sí. Porque no le dábamos a llegar a ser viejitos. Exacto. Darte, ¿en dónde te lo pensamos? Ay, pues a mí me encuentran en el 442-378-2016 y en la cintilla que aparece de Cadua y todos los jueves. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, Betta. Hacemos una pausa que desesta usted aquí en Confianza. Y ya estamos de regreso aquí en Confianza. Es momento de hablar de las redes sociales. El ABC para todos aquellos que son emprendedores y que dicen cómo le voy a sacar provecho a las redes sociales. Bueno, ¿quién mejor que Ana Lucía? Ya está aquí con nosotros. Ana Lucía Mendoza, ella es experta en marketing digital y hoy nos acompaña para darnos ese ABC 1, 2, 3, ¿qué hay que hacer? Bienvenida, Lucy. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartirles un poquito de todo lo que tal vez no se cuenta acerca como de las redes sociales y que es súper importante sacarles provecho. Totalmente de acuerdo, pero nos da miedo, Lucy. Nos da miedo a quienes no estamos tan inmersos en redes, aunque ya formamos parte de ellas y no le sabemos picar y luego decimos hacia dónde le voy a mover, qué es mejor si en Instagram, si en Facebook, a cuál red me voy. ¿Cuál sería ese ABC? ¿Qué tenemos que saber? Pues primero lo importante es que las redes sociales son un escaparate nuevo, 100%. Si queremos ser vistos y queremos tener esta presencia, es importante enfrentarte a ti mismo a través de lo que probablemente, bueno, las diferentes puertas que podemos abrir en los medios digitales. Hoy las redes sociales, fuera de ser una plataforma, son personitas a las que hay que ir entendiendo, ¿no? Sí. Facebook ya no tiene el mismo boom que antes. TikTok ahora es algo muchísimo más dinámico, se presta muchísimo como para personas un poquito más en tendencia y no solamente es bailar, ¿no? Exacto. Se sigue entendiendo, o sea, como que esta onda de estar en la onda, ¿no? O sea, en la moda de hoy. Hoy, por ejemplo, ¿cuál es como la posibilidad que tienen las redes de que no voy tocando puerta por puerta como antes se hacían? ¿Tú te acuerdas cómo vendían los enciclopedistas? Tal cual, timbre de una casa, ahí voy y le vengo ofreciendo y mira aquí, denme un espacio en su casa para poderle platicar y nos ponían ahí la encarta. Exacto. La posibilidad a la que podemos llegar es muchísima, estando en México, Guadalajara, Monterrey, Estados Unidos. Sí. Y hoy lo más importante que me gustaría como transmitir es cómo conectamos, porque las redes 000 son para vender. O sea, esa es como una idea que sí traemos de, bueno, a ver, mira, tengo aquí, no. Mi servicio o producto tiene que conectar con un dolor que actualmente tenga el avatar al que yo me quiero dirigir. Hay una necesidad y hay que cubrirla. Exacto. ¿Cómo la cubrimos? Justamente, primero, hay que estructurar a dónde quieres llegar. Ok. Es importante saber, ok, tengo mi producto, tengo mi servicio, ¿a quién quiero llegar? Supongamos que yo llegara a mujeres embarazadas que no quieren estar solas durante su etapa de gestación, ¿no? Ok, ¿qué les voy a ofrecer? ¿No? ¿Cómo voy a jugar con ese dolor en las redes? Entonces, en las redes sí hay que ser un poquito más, digamos, como no flexibles ni endulzarles el oído, sino ser directos, pero súper creativos. Entonces, a través del contenido viral, como ya le llaman hoy, podemos justamente llamar la atención enfocado hacia la necesidad que queremos tener. Pero ahorita acabas de decir algo súper importante, ser puntual. Exacto. Y, obviamente, ya después de cierto tiempo ya es como de flojera estar oyendo tanta información. A mí dime lo que quiero saber, a mí resuelve mi problema ahorita y a mí dime cómo le hago. No, y aparte, ahora tienes un lapso de 30 segundos como para llamar bien la atención de una persona o te pierden. Totalmente. Es muy puntual. Exacto. Pues justamente nosotros hemos estudiado muchísimo el tema de las redes y por eso es muy importante enseñarle a los emprendedores que hoy, porque Querétaro por lo menos está lleno de emprendedores, de cómo con un pasito pequeño puedo hacer la diferencia. Claro. Ahora también, justo lo que mencionabas en temas virales, hay canciones que se vuelven virales y a partir de ahí te jalas un poco o te agarras un poco de eso para poder llegar o tener más alcance. Entonces, ¿hacia dónde movernos en este caso, Lucí, si estamos viendo que hay esas tendencias en música y poder apoyarnos? Nada más sería en tema musical, ¿cómo podemos ayudarnos en lo que ya se está haciendo viral para nosotros sumarnos al tren? Pues justamente, por ejemplo, el tema de las películas, lo que salen ahorita. Por ejemplo, ahorita está el tema de intensamente y todos jugando con las emociones enfocado a mi producto o a mi servicio. Entonces, es muy importante este lado creativo que todos piensan que no tienen, pero sí lo tienen. Solamente hay que tener las herramientas adecuadas. Por eso fue que nosotros desarrollamos un taller muy, muy bueno para enseñarle a la gente que tal vez no tiene idea y está perdidísimo en, bueno, y ahora... Claro, porque de querer queremos, pero de saber ahí es donde nos otoramos. Y no solamente es me grabo y ya, ¿no? Hay que tener el desarrollo de un mensaje, una llamada a la acción que jale, ¿no? Claro. Pero sobre todo, el hacer contenido viral te ayuda mucho hasta fortalecer tu marca personal, importantísimo. Si tú quieres ser, este, o tener presencia digital, necesitas trabajar muchísimo tu marca personal. Y todos dicen, no, Lucy, es que me da miedo. ¿Cómo lo hago? ¿No? Y desde grabarte, ¿cuántos hemos empezado las primeras veces de grabarnos? Era como, le estoy hablando al aparatito. O sea, ¿cómo caramba voy a grabarme yo a mí diciendo tal o cual cosa? O sea, normalmente se grababa en foro, normalmente ya era algo más justo, como mencionabas, a la antigüita, pues, que había gente que te estaba haciendo todo el trabajo y ahora es tú contigo y da tu información y tú contigo y acércate a tu público. Y también, ¿cuánto tiempo pierdes? Porque no sabes, o sea, y es una cuestión de práctica. Sí. Porque no es un, no solamente como de hoy, bueno, ¿qué digo? Ese es el, ese es como el hilo negro. ¿Qué digo para que no me olviden? Sí. Entonces, regularmente la gente le tiene miedo a hacer un video, pero para que te recuerden, tienes que hacer un video diario, uno diario, enfocado justamente al dolor, a quién eres, cómo ayudas a la gente. La parte genuina, a mí es lo que me ha ayudado muchísimo. Va a sonar muy loco lo que te voy a decir, ¿no? Pero ahora estoy muy metida en el tema holístico y astrológico. Está padrísimo. Y eso ha sido lo que me ha ayudado a entender a mis clientes. O sea, el que tú logres conectar. Conexión. Ajá. Oye, pero a ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estás tan aturdido con que no vendes? Es que, Lucy, no vende. Bueno, ya estructuraste tu servicio, ya estructuraste tu producto. Claro. No, pues no. O sea, no sé ni cuánto vale. Entonces, ahí es regresarnos, 40 años. Claro, al menos ABC. O sea, empecemos por el principio. Si quieres ya tener esos pasos avanzados, ¿dónde está la estructura? Exacto, exacto. Entonces, las redes, sí las puedes bombardear, pero cada una tiene una función. Yo, el consejo que doy siempre es, no te quieras comer el mundo de jalón y entiende una. Claro. Una a una. Ahora, hay varias redes sociales. Bien decías, Facebook a lo mejor ya pasó ese boom, pero sigue teniendo a su público, sigue teniendo a su gente. Instagram, wow, lo máximo, pero ya también pasó, ahora es TikTok, sí, pero ¿quién va o para quién va dirigido cada una de las redes? ¿Cómo saber si mi producto, mi servicio, si lo que estoy ofreciendo está bien empleado en la red en la que estoy? Por ejemplo, te lo voy a poner con personitas. Por favor, palitos y bolitas. Facebook es esta persona, como ya, un empresario ya, que ya está formado, le gusta estar. Maduro. Ajá, maduro en la comunidad, pero va muy enfocado a la venta, al estar cercano con la gente que tiene a su alrededor, ¿no? Ok, ese es Facebook. Ya no quiere ser el popular, ya no busca ser el popular. Instagram todavía le encanta ser esta persona visual, vestirse súper bien, traer los taconcitos acorde a los aretes, el labial, ¿sabes? Porque somos visuales y tenemos justamente un lapso de 15 segundos o a 30 para que te capten. ¿Por qué? Se te va el reel de la nada y dices, oye, ya lo perdí, ¿qué onda, no? Sí. Así somos, somos muy veloces, somos ya una generación muy rápida. Totalmente. LinkedIn es el súper networker, ¿no? Sí. El que le encanta estar en el mundo empresarial, a ver, te comparto mi tarjeta, este, ¿qué haces, a qué te dedicas? Relaciones públicas. Relaciones públicas totalmente, ¿sale? YouTube, no, pues es como el nostálgico que almacena toda la información que no caduca. Ok. Puedo yo encontrar ahí una, tanto un documental, como un canal. El tutorial. Un tutorial de cómo mi abuelita hacía el arroz en el, en 1994, ¿sabes? Sí, sí, sí. Algo así. El nostálgico, me encantó haciéndolo así más digerible, ya le estoy entendiendo. Ajá, exacto. TikTok, pues es como, como el millennial asteric, ¿no? Ya es como el concepto súper. A ver, ¿qué es eso de asteric? Todo el mundo lo dice, a ver, cuéntanos. Es como una tendencia, justamente, o sea, es parte como de las tendencias. Sí. Para, ¿cómo te diré? Traernos lo nostálgico a lo moderno. Ok. Actualmente, pero los millennials y los centenials, porque ya hay varias generaciones, buscamos estar como muy actualizados y queremos todo así. TikTok, así es. Sí. No tiene paciencia, TikTok es aries, así. Ajá, 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 como impaciente, yo lo quiero ahorita. Ya, 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 explícamelo, ya, 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 ¿sabes? O sea, y aparte, muchas personas sí tienen como que esta idea de que si bailas, te haces famoso y claro que no. Así a lo mejor pudo haber empezado. Sí, TikTok tiene como un algoritmo muy, muy inteligente que tú y yo estamos teniendo una plática, me escucha y al rato ya me aparece, este, promoción en viajes, Tailandia. O sea, ¿qué? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y creadores de contenido que de verdad están monetizando en redes sociales. Por eso es muy importante hacer marcas personales. Ok. Entonces, la verdad es que sí hemos estudiado mucho la idea de enseñarle a emprendedores, porque de verdad, México tiene muchísimo, muchísimo talento. No, bueno, y somos súper creativos, o sea, todo le encontramos para poder sacarle ventaja. ¿Qué pasa con la red social ex, antes Twitter? Esa que sigue, pues, es más informativa. Es más informativa, este, bueno, ya está como lo de threads también como que en Instagram, pero es más como para hilar algunas ideas. O sea, a las personas nos gusta bajar lo que traemos de mente a la escritura y de ahí hacer como una conversación para hacer controversia o para conectar. Oye, porque te gusta eso y a mí no. Entonces, si te gusta la polémica, ex. Ahí. Ahí. Pero ya no es una red social como tan presente anteriormente como, ¿sabes? Ya, ya se va como que, como que hilando diferente, ¿no? Por eso, justo, hago hincapié como de el taller que te comenté, que de verdad. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde te encontramos? Hay que sumarnos a este taller. Cuéntanos. Justo, es este sábado. Ah, ¿ya? Si no tienen nada que hacer este sábado, va a estar buenísimo. Matutino. Perfecto. ¿En qué horario? Va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el workshop Cool Spaces. Excelente. Para nuestros amigos de radio, les platico, está apareciendo en pantalla. Justo va a ser este 29 de junio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Vas a estar, ¿en dónde viene aquí la...? En el Coworking Cool Spaces. En el Coworking Cool Spaces. Aquí está, sí, claro. Sí, ya solo tenemos 5, 5, 5 lugares. Solamente 5 lugares. Taller de contenido para emprendedores. Es momento de que se inscriban. Y, bueno, cualquier duda que tengan, ¿en dónde te pueden encontrar, Lucía? Me pueden encontrar en mis redes sociales, como Mimosa Experience. Ahí vamos a... Y me encantan tus redes, por cierto. Sí, y vamos a... Bueno, ahí les compartimos toda la información acerca como de nuestro contenido, marca personal y todo lo que quieran los emprendedores, como que justo aprender en este camino súper oscuro. Nosotros podemos justamente guiarlos. Me encanta. Y cualquier duda que tengan, acérquense con nosotros. Excelente. 442-273-0520 es la línea telefónica para que también se pongan en contacto contigo. Lucy, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Te esperamos en la siguiente porque queremos seguir sabiendo más de redes sociales. Y hay que ver cómo poder llevar esa mente exitosa un poco hilando la entrevista con respecto a los emprendedores. Esa mente exitosa, ¿cómo la cultivamos? Vamos a ver. Sandy Mora, maestra de Desarrollo del Potencial Humano, está con nosotros para ver qué hacemos con nuestra mente y si queremos ser exitosos, bueno, cómo hacerle para tener una mente exitosa. ¿Cómo estás, Sandy? Bienvenida. Hola, bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Siempre es un gozazo estar aquí. Gracias. Gracias, gracias. El placer es nuestro porque además nos enseñas muchísimo de cosas de la vida real y de cosas de actualidad que dices, todo mundo habla de éxito y todo mundo habla de coaching y de cómo le hacemos, sí, pero a ver, ¿cómo le hacemos? Yo quiero tener una mentalidad exitosa. ¿Por dónde empiezo? Mira, lo primero que necesitamos definir es qué es para mí el éxito, ¿no? Hemos platicado que de repente es un tema súper personal. Nos han planteado como las zanahorias ahí enfrente de que el éxito es tanta cantidad de dinero en la cuenta, tal tipo de puesto, de reconocimiento, de tener X tipo de pareja, tener X tipo de propiedad, etc. Pero en realidad, en realidad, una de las cosas más importantes es definir qué es el éxito para mí en este momento de mi vida. A lo mejor el éxito para mí en este momento de mi vida es tener una buena relación con mis hijos y saber que los estoy criando de una manera correcta para ser buenas personas y eso es el éxito. Tal vez para mí el éxito es saber que estoy aprendiendo y estoy creciendo en mi puesto de trabajo, aunque todavía no tenga la dirección general, soy exitoso porque estoy aprendiendo, porque estoy creciendo, porque estoy avanzando. Entonces, lo primero es define cuál es tu, claramente cuál es tu objetivo de éxito. La otra cosa que es importante saber es que éxito no es igual a felicidad. A veces nos planteamos objetivos y creemos que ese objetivo nos va a hacer felices y la realidad es que no. O sea, el cumplir un objetivo, claro que nos va a traer un pico de bienestar y de alegría, pero ese pico puede ser momentáneo. Entramos en esto que se llama como nos vamos acostumbrando a estar en ese lugar y nuestros niveles de bienestar regresan a donde normalmente los mantenemos. Entonces, sí, lograr un objetivo va a ser muy satisfactorio por un tiempo, pero eso no va a cambiar tu vida y te va a hacer feliz para siempre. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que tener claro. Ahora, ya con esto claro de, ok, cuál es mi visión de éxito y saber que obtener ese objetivo no necesariamente me va a hacer feliz, sino lo que me va a hacer feliz es cómo lo voy consiguiendo. ¿Cómo trabajo mi mentalidad para así lograrlo? En algún momento mencioné en alguna de las intervenciones que he tenido aquí la mentalidad de crecimiento. Y creo que la han platicado también con otras personas aquí. La mentalidad de crecimiento la llamó así la doctora Carol Dweck, que es una, digamos, PhD norteamericana, que escribió un libro que se llama Mentalidad de crecimiento, la psicología, la nueva psicología para el éxito. Y tiene que ver, fíjense cómo lo descubrió. Lo descubrió haciendo una serie de experimentos con niños donde les ponía unos rompecabezas de cierto nivel de complejidad. Y entonces les daba un tiempo para que los niños lo resolvieran y después veían los niños el resultado, si lo lograron o no lo lograron en tiempo. Era relativamente fácil. Y entonces se les decía, ok, te voy a dar un nuevo rompecabezas. Pasas un nivel más. ¿Quieres uno más difícil o quieres uno igual? Y había un grupo de niños que decían, no, dámelo igual. Y otros que decían, no, sí, dame el más difícil. Más difícil, sí, claro, yo quiero otro. Al empezar a estudiar esto y decir, bueno, ok, ¿qué los diferencia? Resulta que los que tenían un nivel de complejidad similar iban disminuyendo en su desempeño y los que iban pidiendo más complejidad iban mejorando su desempeño. Claro, los retos. Y entonces empezó a estudiar esto y dijo, a ver, ¿qué está pasando? Y no solo pasa en los niños, pasa también en los adultos. ¿Qué es lo que hace que un niño decida que sí quiere un reto, aún con el riesgo de no lograrlo y que otros niños digan, mejor no, mejor aquí me quedo? No me arriesgo. Exacto. Entonces lo empezó a estudiar y encontró que hay estos dos tipos de mentalidad. La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y para explicarlas un poquito más claro y que tú vayas identificando, todos pasamos por las dos en distintos momentos de nuestra vida y depende el momento y depende el reto y la situación. Pero es importante observarnos y saber dónde estoy yo la mayor parte del tiempo, para identificar. La gran ventaja es que puedes trabajar tu mentalidad. Entonces, por ejemplo, en cuanto a los retos, ¿qué piensa la gente que tiene mentalidad de crecimiento? El reto lo ve como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. La gente que tiene mentalidad fija ve el reto como una amenaza. Ve el reto como una... Mejor lo más seguro. Es correcto. Es como una amenaza a su inteligencia y a su autoestima. Entonces, mejor no tomo el reto porque si me equivoco, entonces, ¿eso qué va a decir de mí? Claro, hay mucho riesgo. Mejor no lento. Entonces, mejor aquí me quedo. Claro. Por ejemplo, en cuanto a las habilidades, la gente que tiene la mentalidad de crecimiento siente y sabe que a lo mejor en este momento no tiene una habilidad, pero que la puede aprender y tiene la disposición a aprenderla. La gente que tiene mentalidad fija es como, para esto soy bueno, para esto no, para esto no nací. No, perro viejo, no aprende maroma nueva, ¿no? Sí, sí, ¿para qué le muevo? Pues no. Y no siento que tenga esta posibilidad. Es como, no, a mí las matemáticas no se me dan. No, en esta familia cero musicales no somos. Eso es una mentalidad fija porque te estás cerrando a toda posibilidad. ¿Se puede cambiar, Sandy? Sí, sí, se puede. De una mentalidad fija a la otra. Sí, sí, se puede cambiar. O sea, uno desde la infancia, cuando tú como papá o como mamá tienes un chiquito, es importante apreciar y valorar el esfuerzo, no el logro. Eso es bien, bien importante porque normalmente es como, claro, metiste 10 goles, eres un campeón, eres el Messi de tu equipo, no sé qué. Lo hacemos como para subirle la autoestima al niño, pero entonces vamos generando en él esta sensación de que yo valgo porque soy bueno. Claro. Y entonces si un día me invitan a jugar en una liga donde va a haber gente más buena que yo, a lo mejor no quiero entrarle. Yo les pongo un ejemplo personal. Yo de chiquita hacia gimnasia olímpica. Me gustaba muchísimo, estaba muy chiquita, tenía yo 7, 8 años. Y yo veía a las niñas que estaban en la selección, ¿no? Que hacían mortales y piruetas. Y yo las veía y decía, guau, qué impresión. Yo eso creo que ni en sueños, ¿no? Y en algún momento el entrenador se acercó y le dijo a mi mamá, oye, yo le veo a Sandy, mucho gusto y habilidades. Quiero invitarla a que se aparte de la selección. Y cuando me lo dijo mi mamá, yo dije, ese señor está loco. Yo nunca voy a poder hacer lo que esas niñas hacen. ¿Sabes qué, mamá? Ya no quiero hacer gimnasia, sácame de la gimnasia. No. Y me salió, o sea, mentalidad fija, fija, fija. Cuadradísima. Cuadradísima. Entonces, el miedo al fracaso me hizo bloquearme yo solita y ponerme el pie. Pero ni siquiera seguir en lo que estabas haciendo. Ni siquiera. O sea, yo dije, no, porque si me van a empujar a hacer algo que yo no me siento capaz de hacer, voy a quedar en ridículo. ¿Qué es, Sandy, temor? Es el miedo a que se burlen. Es mucha inseguridad. Inseguridad. No voy a poder. Es esta sensación de que, pues sí, de poca valía, ¿no? De que mis capacidades son limitadas. Entonces, crecemos como con esta indefensión aprendida. Tiene que ver con aprendizaje en la familia, con, obviamente, el aprendizaje en la escuela. Perdón, pero el sistema educativo tradicional que tenemos está seteado para hacer mentalidades fijas. Porque es tache o palomita. Tache o palomita, solo hay una respuesta correcta y lo que se valora es el resultado, no el esfuerzo. O sea, si tú estudiaste todo un mes y entiendes los conceptos, etcétera, pero en el examen se te trabó el cerebro y confundiste las palabras, ya reprobaste, ¿no? Entonces, tenemos un sistema educativo que nos setea con una mentalidad fija. Hay otros sistemas educativos alternativos que lo que aprecian es el esfuerzo y el ir aprendiendo, ¿no? La gente que tiene una mentalidad de crecimiento es mucho más resiliente porque ve la adversidad como una oportunidad de aprender de la vida y de sacar recursos internos y de poder ser mejor persona. Independientemente del resultado. Correcto. Aunque la situación esté fatal. Por ejemplo, un estudiante que se sacó, que estudió mucho y se sacó una mala nota, alguien con mentalidad de crecimiento diría, híjole, me faltó meterle galleta, creo que voy a buscar un tutor para que me asesore y no sé qué y no me vuelva a pasar lo mismo el siguiente examen. Alguien con mentalidad fija dice, ya sabía yo, es que yo no soy bueno para esto, esta materia no es buena para ella, ni para qué me esfuerzo, si mira lo que pasó, ¿no? Entonces, necesitamos aprender a observarnos dónde está nuestro discurso interno y hacia dónde tendemos a irnos, porque alguien que quiere tener éxito en la vida necesita tener una mentalidad de crecimiento sí o sí. Alguien con una mentalidad mayormente fija se va a quedar en su zona conocida y en su zona segura. Y fíjense, va para los dos lados. Alguien con mentalidad fija puede ser alguien muy narcisista o muy creído, podríamos decirlo así, ¿no? Que dicen, no, yo soy perfecta, a mí mis chicharrones truenan. Y entonces, en ese lugar donde me pongo de yo lo sé todo. Ya no aprendo más. Entonces, es como, yo ya no tengo nada que aprender de nadie, ¿no? Y me vuelvo muy frágil. O caemos en el otro extremo donde yo no soy bueno para nada, yo nunca puedo, a mí la vida es mala conmigo. Entonces, una mentalidad fija se puede manifestar de las dos maneras. Sandy, ¿qué pasa? Perdón. Perdón, ¿qué pasa? Ahorita mencionábamos que el miedo es el que nos puede detener, pero ¿qué pasa con esa falta de merecimiento? Que también pasa mucho. Voy y tengo todo para poder lograrlo, pero no me lo merezco. No me siento merecedor o merecedora de llegar a esa posición, a ese desempeño. ¿Qué pasa ahí? Tiene que ver con nuestro autoconcepto, ¿no? También hemos crecido con, a lo mejor, una huella de abandono, de rechazo, donde intrínsecamente sentimos que hay algo mal con nosotros y que no damos el ancho. Pero cuando tú vas nutriendo esta mentalidad de crecimiento, te dicen, mira, inténtalo. O ganas o aprendes. Y aprender no es malo. Entonces, empiezas a desmitificar y a quitarle todos estos fantasmas al error y al fracaso y los empiezas a ver como piedras que te van a ir pavimentando para poder cruzar ese río que quieres, ¿no? Entonces, es decir, ok, lo voy a intentar. Ok, mira, no, es que no he sabido cómo agarrarle la vuelta a las matemáticas. Aún. Usar la palabra aún es bien poderoso porque entonces dices, no, es que yo no sé dibujar bien. Aún. Pero ese aún te abre la posibilidad de decir, pero soy capaz de aprender. Puedo buscar ayuda, puedo buscar clases, puedo seguirlo intentando. Entonces, empezar a usar esas frases como aún, lo voy a intentar, déjame ver qué pasa, ¿no? Vamos a aprender y si me equivoco no importa. Eso te ayuda a construir una mentalidad de crecimiento. Sandy Mora, muchísimas gracias. Y por favor, dinos en dónde te podemos localizar. Muchas gracias. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arrobasandymora.mx, Sandy con Y. Me pueden encontrar en mi página web, www.sandy-mora.com y si me gogulean, Sandy Mora Alquimia Emocional, me van a encontrar. Excelente. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, está usted aquí en confianza, regresamos. Estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta y agradeciéndoles muchísimo a todos los que participaron. Ya tenemos ganadores de los regalos de Herbolaria. La señora Elvia Herrera fue ganadora de la crema de orégano. La señora María Amanda Hernández Jiménez también participó y ella ya se llevó su crema de noche de romero. Y por último, la señora Mónica Valladares. Ella se está llevando el spray que mencionaron ambientador. Así es que gracias de verdad, están nuestras líneas telefónicas a su disposición. En esta ocasión fue para poder participar y ser acreedores a estos regalos, pero también para poder dar sus comentarios, sugerencias o preguntas con respecto a los temas que estamos abordando aquí en el programa. Y ya sabemos que los jueves está de visita con nosotros Mariana Perusquía para darnos toda la información respecto al arte y cultura que podemos tener aquí en Querétaro. Vamos contigo, Marianita. Bienvenida. Ahora, ¿qué tal? Buenos días, saludos al auditorio. Así es, jueves de arte y cultura y hoy vamos a platicar de la biblioteca infantil del Museo de la Ciudad porque viene el verano y muchos papás y mamás seguramente ya están buscando qué actividades van a hacer sus hijos en esta época vacacional. Pero también viene el Festival UPA que es todo un emblema para este espacio cultural. Está conmigo Azucena Germán que está a cargo de la Biblioteca Infantil del Museo de la Ciudad. Así que bienvenida, Azu. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mariana. Gracias por el espacio. Gracias a ti por estar con nosotros hoy y justo compartir esto. A ver, primero vámonos con el verano. Ya están abiertas las convocatorias para este verano. ¿Qué va a haber en la Biblioteca Infantil? Pues, como cada año, nuestro, como bien dijiste, nuestro festival, nuestro evento emblema es el Festival UPA que está enfocado a la literatura, el arte y la ciencia. El año pasado tuvimos grandes invitados. Este año algunos de ellos repitieron y tenemos nuevos. Entre otros, tenemos a Daira Martínez Mejía, que ya la conociste. Es una niña con altas capacidades, de seis años, que nos va a dar una conferencia sobre astronautas análogos. También tenemos algunos otros invitados, como el maestro Armand, que también conoces. Nos va a dar una charla sobre el viento en la música, voces y variedades. También va a estar con nosotros Alex, del conjunto cronopio, ensamble. Y nos va a hablar sobre los instrumentos de percusión. Cada semana, como que ponemos diferentes temas. La primera semana vamos a hablar sobre la música. La segunda semana, ciencia y magia. Incluso va a venir un mago, que va a ser como un laboratorio científico y nos va a develar algunos secretos, que más bien no son magia, son ciencia. Tenemos la tercera semana, vamos a hablar de danza. Después vienen Fabulosos Astros, en la semana cuatro. Y en la semana cinco, vamos a hablar de artes plásticas, formas y colores. Son cinco semanas que tenemos de vacaciones. Es muy largo el periodo. Sí, claro. Y cada día vamos a estar presentando una de estas conferencias, charlas o talleres que nos van a dar especialistas. Incluso también vienen del Centro de Geosciencias. El maestro Vlad Maena, que nos va a hablar sobre mundos helados. ¿Hay vida fuera de la Tierra? Entonces son diferentes temas enfocados a las infancias, a su manera de entenderlo. Y pues está muy padre, es muy diverso. Es como el arte, pero es como la literatura, la ciencia, todo mezclado, visto de diferentes puntos de vista. ¿Cuándo arrancan? Empezamos el 22 de julio y terminamos el 23 de agosto. Correcto, 23 de agosto. Pues sí, prácticamente el viernes antes de regresar a las clases. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué tengo que hacer como mamá o papá si quiero que mis hijos vayan? ¿Dónde me inscribo? ¿Cuánto cuesta? Muy bien, por otro lado tenemos el curso de verano, que si hay una inscripción es de 900 pesos. Estamos de 9 a 2 el horario que van a tener. Y vamos, todos los niños del curso de verano entran al Festival UPA. Ok. El Festival UPA, por otro lado, es nada más una hora al día, que va a ser esa charla. La conferencia. O la conferencia, y pueden venir otros niños, es evento gratuito. Ok. Es igual de 9 a 2, 900 pesos es el costo, y pues están todos invitados. Muy bien, pues no se lo pierdan. Ahorita justo, qué bueno que la mencionabas, y por coincidencias de la vida, está aquí abajo Daira, está pequeñita de 6 años, van por ahí a hacer unas audiciones aquí abajo en nuestras instalaciones. Qué maravilla de pequeña, 6 años, me traje la revista, porque me dio una revista con un artículo escrito por ella. ¿Cuánto es la conferencia de Daira? La conferencia la tenemos programada para la cuarta semana, jueves 15 de agosto, Astronautas Análogos. Fíjate, el artículo se llama El siguiente gran paso, Factibilidad de la colonización de Marte, escrito por una niña de 6 años. Así es. ¿Dónde podemos conseguir esta revista? Está en CEJUV, es ahí donde la publican, la editan. Ser Ciencia. Bueno, pues ella va a estar dando esta conferencia, y estará muy interesante que las demás personas se acerquen para conocerla, y también para disfrutar de las actividades que van a tener ahí en la biblioteca infantil. ¿Qué, algún requisito en particular o algo? Niños, eso sí, a partir de los 4 años, ¿no? A partir de 4 años, de 4 a 12 años, tanto el curso de verano como el Festival UPA, pues vamos a publicar en redes toda la programación, para que puedan como seleccionar si quieren ver nada más una conferencia o entrar a todas, todas, son súper recomendables, está muy bonito el programa, ojalá puedan acercarse y buscar y ver qué les interesa, y puedan ver al menos una de ellas. Pues para cerrar, Azucena, me gustaría nada más rematar con este taller muy bueno también, que tiene que ver con prevención de acoso. Sí, del acoso escolar, o lo que ahora ya llamamos o conocemos como bullying, pero lo hace de una manera muy linda la maestra, a través de la literatura, a través de cantos y juegos, temas de sensibilización, de empatía, de cómo resolver los conflictos, no tratando como de, pues, echar culpas, ¿no?, sino nada más como tratando de esto, de empatizar y de hacerlo a través de la comunicación. ¿Este taller, cuándo es? Este taller empieza este viernes, es todos los viernes de julio y agosto. Ok, ¿de qué hora, qué hora? Estamos de 4 a 5, hace una hora de taller. ¿Los niños llegan ahí a partir de qué edades? Sí, y este taller es de 8 a 12 años, hay un costo de 250 mensuales, o sea, por 4 clases que van a tener, es ese costo. Muy bien, Azucena, Germán, pues, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio, Mariana. Oigan, y si a ustedes les gusta el bolero, escucharlo o cantarlo, esta opción podría ser para ustedes. Sigue abierta la convocatoria de Ecus Ludarte, que es una asociación cultural que, por cierto, apoya niños, que tienen escasos recursos, pero que tienen talento en alguna disciplina artística y que surge desde el 2018. Ahora tienen la intención de promover el bolero que a finales del año pasado fue nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La convocatoria cerrará el próximo 3 de julio, el día 8 dan a conocer quiénes participan el 16 y 17 de julio en las eliminatorias directas para la gran final que será el 28 de julio y después el 31 en un evento musical con segundo y tercer lugar de este concurso. Van a cantar ahí en el Centro Comercial Puerta de la Victoria. El ganador o ganadora va a participar en la sexta edición del Festival Bolero Fest, que ahora va a ser el 1 de agosto en el Trato de la Ciudad. Va a ser padrísimo, quien gane este concurso pues va a cantar junto con los Panchos, o bueno, estará en este evento que estarán los Panchos, José Luis Aguilar, Claudia Gaviño y estará la Orquesta Santa María que dirige Lázaro Acosta. Si les late, bueno, les dejo un teléfono, 442-149-5867 o chéquense las redes de Ecus Ludarte AC. Y vamos a escuchar la invitación que hace José Luis Aguilar, cantautor justo para esta convocatoria. Y ahora estamos realizando un concurso de canto, que no es un concurso de canto abierto, sino que tiene una estructura específica que es cantar bolero. ¿Por qué queremos cantar bolero? Bueno, porque el bolero acaba de ser nombrado en diciembre del 2023 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y para nosotros es muy importante porque es una bandera que hemos defendido de varios años atrás. Entonces queremos, después de ese nombramiento, reforzar este concepto romántico que le dio tanta vida a México allá por los años 60 y en adelante. Correcto. ¿La convocatoria cuándo cierra? La convocatoria ya tiene un mes en el aire y cierra el día 3 de julio. El día 8 de julio daremos a conocer a través de los diferentes medios y directamente a los seleccionados quienes participarán el día 16 y 17 en eliminatorias directas. Y para cerrar, hoy quiero invitarles a la inauguración de una exposición en el Museo de Arte de Querétaro. Es la exposición de Nancy Van Overveld. Es una holandesa enamorada de México. Va a ser hoy a las 7.30 de la tarde en el Museo de Arte de Querétaro. Tendrá su permanencia hasta el próximo 20 de octubre. El acceso es gratuito. Y bueno, les platico un poquito de Nancy. Ella fue una pintora nirlandesa mexicana, parte de la generación de la ruptura. Parte de la historia es que en el tren entre La Haya y París, Van Overveld conoció a su futuro esposo, Reinhard Ruch, un mexicano de descendencia alemana con quien se casó y se mudó a México con quien tuvo una hija, que es Tia Oga Ruch. Van Overveld obtuvo la nacionalidad mexicana y después de separarse, Marcelo Yabelli, esposo de Ángela Gurría, le presenta a Valentín Saldaña con quien se casa y tiene otra hija que es Alejandra Saldaña. Son 72 años de carrera artística. Van Overveld realizó más de 4.000 dibujos y pinturas. Al principio, cuando llegó a nuestro país, utilizaba un estilo expresionista para mostrar la pasión en sus paisajes y personajes usando colores brillantes. Con el tiempo fue disminuyendo lo figurativo para dar espacio a un arte más abstracto con composiciones rítmicas. Y el retorno a los Países Bajos influyó mucho en su paleta de colores y en su propuesta que se volvió más profunda y estructurada. Sin embargo, un artista muy apasionada de la cultura y la tradición mexicana y su obra estará expuesta en el Museo de Arte de Querétaro a partir de esta noche. Y eso es todo hoy en Arte y Cultura en redes. Nos podemos contactar. Estoy como Mariana Perusquía Mendoza en Facebook, Instagram, Mariana PM 09 y en X Mariana PM 84. Y primero adiós, yo regreso aquí el próximo jueves con más recomendaciones culturales. Abraham González, qué gusto tenerte aquí en el programa, como siempre. Muy buenos días, muchísimas gracias. El gusto es mío. Además, veo que sin querer venimos medio combinados. Sí, ¿verdad? Amarillo, azul, rosa. Sí, podríamos hacer un bailable aquí que nos ponga mal. Como parchís, venimos de parchís. De parchís. Así como de currón. Yo soy el rojo. La picha roja no está presente. Yo soy la picha roja. Lucía hace rato. Lucía de Margeting. Viene de rojo. Ahorita nos tomamos la foto. Oye, qué buena, Lucy. ¿Se les gustó? Hasta la entendí, imagínate. No, para que yo no entienda. No puede ser, le estoy entendiendo a esto. Maravilloso, todo este tema de marketing. Al ABC del marketing. ¿Qué nos vas a platicar? Hoy yo les traigo el ABC, pero de lo más viral en las redes sociales. Hoy, mira, hoy es de estos días, es jueves, ya casi fin de semana, ya pasé el día. Y el mes chiquito, ya llegó. En fin, ya está aquí, ya casi, ya merengues. Pero hoy, además, este video con el que vamos a empezar me lo mandaste tú. Un video muy interesante hablando de la inteligencia artificial. Aquí les he traído un poquito de todo. Sí, señor. Lo bueno, lo contradictorio, lo polémico también, ¿no? Lo chistoso. Que nos da un poquito lo chistoso, también con los perritos y demás. Que hoy no seré perritos, pero está muy interesante lo que traigo también. ¿Qué onda con las inteligencias artificiales que están usando el tema de la seguridad biométrica? O sea, los datos de tu cara, ¿no? O sea, los puntos. Está impresionante. Está impresionante, ya sabes qué video es, por supuesto. Pero hay aplicaciones, por ejemplo, que ya tenemos del uso del día a día, como simple y sencillamente desbloquear tu celular. Sí, ya nada más con reconocimiento facial y listo. Exactamente. A eso se le llaman datos biométricos, ¿no? Por ejemplo, para entrar un poquito en contexto, dos pesitos de contexto. ¿Qué pasa cuando hay más aplicaciones, no solo de bancos y demás, que ya están usando este tipo de seguridad? Pues bueno, recordemos que todo eso se va a una fuente de información cifrada, que ya hemos hablado aquí de lo que es la protección ambiental en los dispositivos. Para que esa información no salga. Pero, ¿qué pasa entonces con las nuevas inteligencias artificiales que proponen sustituir rostros? Como hay una película muy buena, que de hecho hiciste que me acordaran mucho, salió hace quizá un mes, dos meses, que es El doble de riesgo. Que fue una película, de hecho, muy buena, que habla del trabajo de los dobles de acción, ¿no? Y ahí tocan... Ah, claro, ya me acordé cuáles, sí. Que le ponen el rostro falso y etcétera, ¿no? Sí, 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 buenísima. El video que vamos a ver a continuación es de una persona que básicamente lo que hace y de lo que nos habla es, mira, en este momento yo soy, si ves la serie de Breaking Bad, pues por supuesto que soy, o si has visto Malcolm, pues soy Hal, ¿no? Pero, ¿qué crees? Resulta ser que no soy él, porque esta es mi verdadera cara. ¿Qué tal? Pero el nivel de detalle, chicas. Es idéntico, claro. Y ahí, Bruce Willis. Exactamente, ahí es Bruce Willis. No inventes. Y va cambiando de rostros, pues obviamente, ese es su rostro verdadero, el que estamos viendo ahí. Con lente, con piochita, con bigotito, ese sí es el real. Ese sí es. Pero entonces lo que él platica y el caso que trae a debatir y que, bueno, también tiene muchísimos comentarios en redes sociales, es que hubo unas personas que usaron justamente una inteligencia artificial para hacer, bueno, que el nombre es... No, 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 robaron 25 millones. Ah, solamente. Ah, 35. 35 millones de dólares a un banco en Hong Kong. No. Obviamente, usando la inteligencia artificial que suplanta tu cara, y es lo que dice, si eso le hicieron a un banco en Hong Kong... Que se supone que tiene toda la seguridad. Exacto. Y en Hong Kong más. Que puedes esperar que hagan con tus cuentas, con tus redes sociales, o sea, si a veces no te acuerdas ni de la contraseña, ¿no? De mí no vas a estar hablando, Abraham, por favor, no me sé ni una, y eso ya te lo juro, digo, lo voy a anotar, lo voy a anotar y se me olvide otra vez. Bueno, ahora los teléfonos ya tienen para guardar automáticamente, o Google y demás, pero el problema va a ser que cuando no te acuerdes, o sea, si hay métodos de recuperación, pero mira, él lo dice muy bien, aguas, o sea, acaba de haber este robo de 35 millones, pónganse las pilas, o sea, si hay que usar la información, la inteligencia. Sí, sí. Pero pues lamentablemente también hay quien la usa, pues para no... Mira, yo no puedo con la mía, menos con la artificial, o sea, no, 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 está muy complicado. Te entiendo, te entiendo. Sí, soy inteligente, pero así como aprueba no estoy. No, no, permítanme. Si no es examen diario, ¿no? No, bueno. Es que sí nos va a rebasar esto, no sé qué va a pasar. Ya nos rebasó a mí, o sea, ya nos dejó sentaditos viendo cómo están haciendo lo que quieren. No sé si decir los malos, pero los que la usan para fines malos, como en este caso, este robo millonario, siento que avanzan más rápido que los que puedan utilizar la inteligencia artificial para fines buenos. Sí. Que todavía no sé exactamente para qué sean. Claro. Pero nos llevan como una ventaja. Sí, de hecho, bueno, ya se había visto un poco esto antes, NVIDIA, la marca de tarjetas de video, ya tiene una aplicación que tú la descargas totalmente gratis, y puedes ver con tu webcam. Puedes estar viendo un texto y si activas la inteligencia artificial, tus ojos los va a poner como si tuvieras un pronteras de cuenta, ¿no? Todo el tiempo. Pero esto sí es el siguiente nivel. Entonces, hay que tener cuidado, nada más recordemos siempre los términos y condiciones. Muchas veces no lo dicen, pero ¿quién los lee? Porque son hojas y hojas y hojas. Ay, es que son enormes. Entonces, en lo que lo terminas de leer, ¿ya para qué ocupar la aplicación? Quien hace mucho lo de los rostros, y fue una polémica en la actualización de hace como seis meses, TikTok. TikTok, resulta que todos los videos que subes a TikTok, en los términos y condiciones de la aplicación, dice que los rostros que aparezcan en la plataforma van a ser propiedad de TikTok. O sea, ¿no podrías en algún momento, en tema de uso de marca o derechos de imagen? Sí, derecho de imagen. Si los subiste a TikTok, le perteneciste a TikTok. Ya es de TikTok. Entonces, ya no puedes demandarlos. Entonces, aguas para aquellos que se la pasan mandando 200 mil cosas en TikTok. Exactamente. Que son los aries, ¿o qué dijo? Ah, sí, Lucy, Lucy, sí, con la astrología. Exacto. Sí, algo que, pues también es la tecnología como para buenos fines o fines más nobles, pues es un consultorio inteligente, que también voy a hablarles rapidísimo de este consultorio. Resulta ser que hay un prototipo de, tú vas al doctor, pues ya sea con tu doctor personal o a la farmacia en la esquina, como sea, ¿no? Pero este consultorio que estamos a punto de ver es un consultorio que ocupa inteligencia artificial. Básicamente, además de ser hermoso, ¿cómo funciona? Tú entras a esta cabina, ¿no? En esta cabina, pues obviamente hay un asiento, te recuestas bastante cómodo, pones la mano, de hecho tiene que ser la mano izquierda en lo que parece ser un aparato que detecta no nada más tu frecuencia cardíaca y demás. Además, este consultorio de inteligencia artificial y la inteligencia usada para bien, te puede decir todo lo que te diría el doctor. Obviamente, es un prototipo, todavía no hay nada. Te escanea. Te escanea todo, desde el corazón, si eres diabético, si tienes algún problema, bueno, puede detectarte hasta el cáncer. Es un PET actualizado. Si estás a punto de tener un infarto, también te lo dice. O sea, es una cosa maravillosa, muy dándole vuelta a la información, ¿no? Con la noticia, pues un poquito más negativa que estamos dando, pues esto es el, o sea, es el siguiente paso a la revolución en cuanto a la industria 4.0 de la medicina. Esto ya sería la industria 5.0. Recordemos que con el 5G, este tipo de cosas y mucho más, se vienen bombas. Me encantó. Para eso sí que sirva la tecnología, oye. Sí, no, debe servir para muchas cosas. Totalmente. Y al que sí le sirvió, no solamente hablar la tecnología, sino que es jueves y que sabe que el cuerpo lo sabe, es un, de hecho traigo un pequeño audio, vamos a escuchar el siguiente. ¿Vieron la película de Madagascar? Ay, claro. ¿Se acuerdan del Rey Julian? Obviamente. Vamos a ver este videíto porque. Por mover el bote. Exacto. Por mover el bote. Ahí se medita, mira. Este, te acuestas en el pastito, abre la manita, respiras y. Ah, qué bobo. Así se medita, mira. Ahí está, básicamente. Ahí está Laila, este Laila. Ay, Amelia, ahí están. Se está acordando de ti. Sí, seguro. Básicamente el video son dos lémures que están en el pastito descansando con el sol y uno de ellos, el que en teoría está blando porque le hicieron un doblaje ahí, está extendido así, amarranado, bien rico en el pastito. Amarranado. Panza arriba. Panza arriba. Disfrutando de la vida. Así sí soy, amé. Sí, claro. Hay que grabarnos hoy en la tarde ya. Veanlo bien porque ahorita nos van a hacer. Vamos a hacer la réplica en la tarde en redes sociales, van a ver esto. Y ahí te encargo el aguacerazo. De hecho. Me encantó. Me encantó. Estaremos, está lindo. Esa actitud de jueves, ya empiezas a sentir el fin de semana. La quemo, los cánticos y el cuerpo, los cánticos. Levantar la manita, abrir la manita y así. Sí, sí, sí. Qué rico, qué rico. Qué rico. Abram, tienes... Por último, por favor. Por último, ya para irnos, mira. Anda. Vámonos volando porque el siguiente video... No, no, no. A ver, ¿qué día nos ponemos de acuerdo? Sí, mira. Y a ver quién trae el peinado que le gane a lo siguiente que vamos a ver. Porque yo sé que además ustedes llegan muy temprano, se ven bonitas aquí. Yo me apunto a ver si es cierto. A ver. El siguiente peinado que lo propongo para Ara principalmente. Mira nada más para que se venga volando. Vamos a decir a nuestra maquillista. América Ruiz, pon atención. Esa es la maquillista peinadora. O sea, qué rico. Por la radio le hicieron un avión, amigos de radio. Y tiene hasta lucecitas. Para que no se vean. Ay, las alas. Amo eso. Tiene las alas, tiene las lucecitas, o sea, como para la pista de aterrizaje y demás. Qué chistoso. Es un video que, bueno, no sé, que implique después al cabello si le hará algún daño. No sé, ¿no? Pero se ve. Es un arte. Y le hacen además un Boeing 7, 6, 2, bueno, es que inclusive hasta le pidieron un modelo de avión específico para hacerlo y la chava dijo, ok. Ha de ser para un show aéreo o algo así, me imagino. Algún evento. Bueno, un evento. Un evento. Un evento. Un evento. Un evento. Oye, imagínate para las aeromosas o las que sirven en los... No, hombre, estarías chocando. Imagínate ahí en el avión, en el... ¿Qué va a tomar? Un sillito. Pollo o carne, dijo la India María. Pero las aeromosas ya no tendrían que hacer la salida a la izquierda, ¿no? Luego la derecha. Ya en su cabello señalan salidas de emergencia. Y que se prenda. Y ya en su... Y que se prenda. Y que se prenda el lado. No, ya le hicimos. Los emprendedores, venga, ya tenemos la idea. No, si no eres rico, ¿por qué no quieres? Mira a esta chica ya con sus peinados. ¿Ustedes saben el chiste de la niña que llega a su casa y le dice a su mamá? Mamá, en la escuela se burlan de mí, me dicen que sí soy aeromoza. ¿Quién es, mijita? Las del frente, las de los lados y los de atrás. Bueno, también se pone de pechito. Sí, nos la ayuda. Como la niña que dice, mamá, en la escuela me dicen distraída. ¿Sabes que niña esta no es su casa? Váyase al lado. No, no, no se los puedo contar. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Tú anótalos, tú anótalos. Yo me lo hago aquí para el camino. Ándale. Muchas gracias, chicas. Gracias. Que te manden todos los videos, todo lo viral, en redes. Sí, claro que sí. En Instagram, principalmente, estoy como A, B, A, B, y en bajo, show oficial. Twitch, TikTok y YouTube, estoy como soy, A, B, show. Y pues nos vemos la siguiente semanita. Mucho éxito a ustedes también, ¿eh? Muchísimas gracias, claro que sí. Vámonos, ¿ya estás lista? Ya, maleta en mano, ya traigo todo listo, mi querida Ame. Ya nos vamos a Jalpan de Cerra el día de hoy, nos lanzamos para allá, mañana estaremos totalmente en vivo, pero agradecerles que hoy nos hayan acompañado justo estas dos horas de transmisión aquí en Confianza. Nuestros amigos de radio, de televisión, via streaming, gracias y recordarles nuestras redes sociales porque ahí vamos a subir el videíto de Amelia y yo acostadas en el pasto. Van a ver, para que nos encuentren en redes va a estar mi querida Amelia Cove como en Confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial. Ame, vámonos, agarra maleta y vámonos ya. Vámonos, ya estamos más que listos junto con todo el equipo que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares, vehículos y donde nos vean oficinas y demás. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, háganlo mañana, va a ser un programa diferente, estamos muy emocionados y con toda la ilusión poniendo nuestro mejor esfuerzo para que mañana desde Jalpan de Cerra, un saludo a todos los amigos que nos van a recibir ahí en Jalpan. Desde ahí estaremos transmitiendo en vivo nuestro programa, que tengan ustedes un día maravilloso, hasta mañana. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.